Mi nombre es Eduardo Abadía y soy el director gerente de la Asociación Española de Franquiciadores y el director ejecutivo de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Franquicia. ¿Cuál va a ser su papel en el Best Franchise of the World? Va a ser el presidente del jurado. ¿Cómo funciona? Explícanos un poco el funcionamiento del jurado, por quién está compuesto. Bueno, el jurado del Best Franchise of the World en la fase final, en Florencia, fundamentalmente está basado en asociaciones de franquicias de representantes del continente europeo y latinoamericano. Si empezamos por Latinoamérica, los países participantes son de los dos más importantes que en estos momentos desarrollan el sistema de franquicias, como es Brasil y México, y este año se va a incorporar a Argentina. Por este lado del charco, en el área de Europa, está Francia, que es la número uno de franquicias en Europa, está Italia, que puede ser la número tres o cuatro, está Portugal y está España. Por eso buscamos un equilibrio entre Europa y América. ¿Específicamente en España, cómo está conformado el jurado? Bueno, el jurado en España lo lleva a los 30 mi presidente, Javier Balonrat, el presidente de la sociedad española, y este año se ha invitado a participar a un periódico de primer nivel, que es el número dos online, que es El Economista, a una entidad financiera, que está pendiente de confirmarlo, mañana seguramente, jueves lo sabremos. Está la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, que vendrá su presidenta en concreto, y estamos cerrando con una escuela de negocios a nivel nacional. ¿Cuál es la importancia para el franquiciado de un premio como Befragment of the World? Bueno, yo creo que es una importancia muy grande. Yo creo que dicho proyecto es pionero en el mundo. Yo creo que no hay ninguna organización, en ningún sitio del mundo, que apoye y premie a un franquiciado, o un franquiciatario, depende en qué zona del mundo estemos. Creo que es un evento único, y que lo que está haciendo es hacer valer esa experiencia que ha aprendido del franquiciado, real, en el momento en que ha cogido una franquicia de dicha marca. ¿Cómo ve el futuro del premio en España, específicamente? Bueno, nosotros hemos querido utilizar el sistema de franquicias que también funciona a nivel mundial. Es decir, primero, tenemos una experiencia probada con éxito, que ha sido Florencia, y luego lo que hemos querido hacer es tropicalizar, como dicen los norteamericanos, y hacer en cada país una fase previa, porque evidentemente la fase previa lo que hace es conocer perfectamente la idiosincrasia del mercado en cada país, y poder llevar distintas culturas, distintas formas de pensar, distintas formas de trabajar, a un mundo general y único, como es el sistema de franquicias. Gracias. 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 Gracias.